Bienvenidos al quinto capítulo de la historia cronológica de Santiago del Estero. En el video anterior vimos la entrada de Diego de Yojas al Tucumán, la primera expedición española que exploró las tiellas santueñas. En este video veremos cómo se inició la conquista y colonización de nuestro actual territorio, utilizando toda la información obtenida por la expedición de Yojas. Veremos cuál fue la primera ciudad fundada y todas las dificultades que soportaron sus primeros habitantes y su fundador. Para ubicarnos en la línea de tiempo, este capítulo va desde el año 1542 hasta el año 1552. En 1542 el rey Carlos I de España creó el Villainato del Perú, en reemplazo de las antiguas gobernaciones que había concedido. Su territorio comprendía en un principio casi toda América del Sur y Panamá. El monarca también instituyó la figura del Villay, quien era su representante personal y directo en el Villainato y tenía la función de administrar y gobernar en su nombre. Blasco Núñez Vela fue nombrado como primer Villay del Perú. Carlos I también creó la Real Audiencia de Lima, el más alto tribunal de justicia del Villainato, integrado por un presidente y oidores que cumplían la función de jueces. El 20 de noviembre de 1542 el rey español promulgó las leyes nuevas, con ellas suprimió las encomiendas hereditarias y el trabajo forzado de los indígenas. El sistema de encomiendas consistía en conceder a un español un número determinado de indígenas bajo su tutela. El encomendero cobraba para sí los tributos que debían aportar los aborígenes mediante su trabajo. A cambio, tenía la obligación de educarlos, vestirlos, protegerlos y evangelizarlos. La encomienda se heredaba de padre a hijo y fue la principal causa de explotación y esclavitud de los pueblos originarios. Con la nueva legislación, el rey buscaba terminar con los abusos de los conquistadores, quienes empezaban a obtener grandes riquezas a costa del trabajo forzado de los indígenas. El Villay Blasco Núñez Vela fue encomendado para aplicar las leyes nuevas en el Perú. Descontentos con la decisión del monarca y viendo su riqueza amenazada, los encomenderos iniciaron en el Perú una gran rebelión contra la corona, liderada por Gonzalo Pizallo y Francisco de Carvajal. De esta manera, estalló una nueva guerra civil y en uno de los enfrentamientos, el Villay Núñez Vela fue decapitado por los rebeldes. Como vimos en el video anterior, el mismo destino tuvieron Felipe Gutiérrez y Nicolás de Heredia, los capitanes que habían formado parte de la expedición de Diego de Rojas. Estos formaban parte de las tropas leales al monarca, pero fueron deshotados y ejecutados. Con la expresa misión de terminar con la rebelión de Pizallo, el rey nombró al sacerdote y licenciado Pedro de Lagasca como nuevo gobernador del Perú. Lagasca arribó en 1547. No traía ninguna fuerza armada, solo el poder real de otorgar el perdón para aquellos que hubieran cometido traición a la corona y que quisieran sumarse al ejército leal al rey. Lagasca proclamó también que se suspendían las leyes nuevas y pronto formó un ejército propio con los desertores de Pizallo. Con un gran número de hombres, Lagasca derrotó definitivamente a las fuerzas de Pizallo en la batalla de Jaquehaguana el 9 de abril de 1548. Gonzalo Pizallo y Francisco de Carvajal fueron capturados en el campo de batalla y terminaron decapitados. Entre los que habían abandonado las huestes rebeldes, se encontraba un español oriundo de Badajoz, llamado Juan Núñez de Prado. Este militar gozaba de un gran prestigio, ya que había sido nombrado alcalde de las minas de Potosí. Ese importante cargo solo se otorgaba a personas principales y de mucha responsabilidad moral, debido a que tenía bajo su mando el sello que proporcionaba una gran fortuna a la corona española. Por su personalidad, fue calificado como varón prudente, justo y valeroso. Esas cualidades le valdrían más adelante para ser encomendado en una importante misión. Pacificado el Perú en 1548, Lagasca se encontró en una situación muy similar a la de Baca de Castro en 1542. Una multitud de hombres armados se concentraban en el Perú y era preciso dispersarlos para evitar nuevos enfrentamientos. Con esa idea en mente, Lagasca consultó a diferentes personalidades de su entorno y a sus consejeros sobre qué lugar era conveniente poblar y a quién enviaría para esa misión. Estos le respondieron que debía poblarse la provincia del Tucumán con uno o dos pueblos y que se encargara esa misión a Juan Núñez de Prado. De acuerdo con esta recomendación, Pedro de Lagasca dictó una provisión real el 19 de junio de 1549, con el expreso encargo de fundar una ciudad e iniciar la conquista de esa región. Somos informados que adelante de la provincia de las Charcas, de los nuestros reinos del Perú, está una provincia que se llama en lengua de indios Tucumán. Fue acordado que a vos, Juan Núñez de Prado, en la parte y sitio que os pareciera más conveniente para poblar, pobléis un pueblo. Núñez de Prado recibió de Lagasca el grado de capitán general y justicia mayor de la provincia del Tucumán, Juríes y de Aguitas. Una vez aceptado el cargo, comenzó a preparar su expedición. Contó con la ayuda de Juan de Santa Cruz, a quien nombró su maestre de campo y colaboró con veinte mil pesos oro. Este monto se sumó a los treinta mil pesos que aportó Núñez. Con ese dinero consiguieron en Potosí y charcas, armas, caballos, víveres y los soldados necesarios para la incursión. Entre los sesenta hombres que juntó para la expedición, veintiocho habían participado en la entrada de Diego de Rojas, de modo que ya conocían el camino a tomar y tenían toda la experiencia e información obtenida en esa travesía. Partieron de Potosí el 8 de octubre de 1549, acompañados por los sacerdotes Hernando de Gomar, Gaspar de Carvajal y Alonso Trueno. Núñez dispuso que salieran en tres columnas, la primera de ellas con treinta hombres al mando del capitán Miguel de Ardiles, quien había acompañado a Diego de Rojas en su entrada. En una segunda columna iría Núñez y en una tercera Juan de Santa Cruz con los hombres que él conseguiría en charcas. Se dirigieron por el camino del Inca y luego siguieron la misma ruta que Almagro y Rojas. Ardiles y su gente ingresaron al actual territorio de la provincia de Jujuy y allí debieron combatir contra los omahuacas. Luego ocuparon una posición durante dos meses, lo que permitió a la columna de Núñez alcanzarlos. De allí siguieron su camino y a principios de 1550 arribaron a Chicoana. En ese lugar esperaron a Santa Cruz y sus hombres. Para traer esos refuerzos del Perú, Núñez decidió enviar a los capitanes Miguel de Ardiles y Nicolás Callizo. Pasaron unos meses y la columna de Santa Cruz no llegaba. Desgraciadamente toda la misión de Núñez de Prado comenzó a verse perjudicada por las malas acciones de un hombre, Francisco de Villagra. Este capitán formaba parte de las huestes de Pedro de Valdivia y estuvo presente en la fundación de Santiago de la Nueva Extremadura, la actual capital chilena. Valdivia había sido designado por Lagasca como gobernador de Chile y en 1549 había enviado a Villagra al Perú para buscar auxilios, ya que necesitaba más gente y caballos. Para evitar que interfiriera con la expedición de Núñez de Prado, Lagasca había ordenado a Villagra que marchara primero hacia Chile, llevando una distancia de por lo menos 30 leguas de ventaja sobre la columna de Núñez de Prado. También Lagasca dispuso que Villagra reclutara a su gente en Huamanga, Arequipa y Cusco, prohibiéndole hacerlo en Potosí, lugar asignado a Núñez para reclutar sus hombres. Villagra desobedeció totalmente las órdenes de Lagasca, fue a Potosí a reclutar gente y una vez en camino hacia Chile retrasó intencionalmente su marcha e interceptó en Talina a la columna de Santa Cruz y Miguel de Ardiles que llevaban gente y bastimentos para Núñez de Prado. Los hombres de Valdivia les prometieron tiellas y riquezas en Chile y por ese motivo, 30 soldados que llevaban Santa Cruz y Ardiles desertaron y se unieron a las filas de Villagra. También los despojaron de sus armas, caballos, alimentos, pólvora, echajes, etc. Santa Cruz, Ardiles y Callizo quedaron a pie. Con la pérdida de refuerzos y provisiones, la expedición de Núñez de Prado se vio seriamente afectada y debilitada por la mala acción de Villagra. Con este infortunado suceso, quedaron fallidas las esperanzas del jefe español de poder incrementar su tropa para emprender en debidas condiciones la conquista y colonización del Tucumán. Mientras tanto, Núñez seguía en Chicoana, esperando a Juan de Santa Cruz y sus refuerzos, ignorando el robo de hombres y provisiones perpetuado por Villagra. Núñez de Prado aprovechó entonces ese tiempo de espera para enviar diferentes partidas a explorar la región. Esto debilitó su campamento, lo que fue aprovechado por los aborígenes para atacarlos. Con solo 14 soldados, Núñez logró rechazarlos, pero tuvieron que lamentar la pérdida del sacerdote Gomar a mano de los indígenas. Antes de seguir los invito a suscribirse a este canal. Cada video lleva horas de trabajo de investigación y edición, por lo que agradecería que apoyen este proyecto dando likes, suscribiéndose y compartiendo mis videos con sus amigos. A mediados de 1550 y tomando el consejo de sus exploradores, Núñez de Prado partió con sus hombres hacia el sur. Atravesaron los valles calyaquíes, el Valle del Tafí y la Quebrada del Portugués. Llegaron al Valle de Gualán, al sur de la actual provincia de Tucumán. A fines de junio, arribaron a las orillas de Río Escaba, cerca de la actual ciudad de Monteros. Ese fue el lugar elegido por Núñez de Prado para fundar la ciudad. Un valle abierto ubicado justo en la transición entre la montaña y el llano, les permitía controlar la ruta que comunicaba con el Perú, y simultáneamente acceder de manera rápida a cualquier punto de las llanuras del Tucma o Tucumán. El 29 de junio de 1550, Juan Núñez de Prado fundó la ciudad del barco, llamada así en honor a Pedro de la Gasca, oriundo de la ciudad del barco de Ávila, en España. Quizás esta fundación se haya realizado con una ceremonia solemne, como era la costumbre, ya que se trataba de la primera ciudad fundada en el nuevo territorio, destinada a ser la capital. Lamentablemente, el acta de fundación se ha perdido. Núñez de Prado repartió entre sus hombres los solares, ubicados dentro de las manzanas que rodeaban la plaza. Luego instaló el Cabildo, organismo municipal encargado de la administración en cada ciudad española. Asimismo, fueron designados los primeros cabildantes. Martín de Llentería y Francisco de Valdenebro fueron los alcaldes ordinarios. También se construyó un fortín para defender a la ciudad de los ataques de los indígenas. Se estima que esta urbe pudo tener entre 60 a 90 vecinos, y sus edificaciones eran de vallo, techos de paja y horcones. En esos días, Miguel de Ardiles, Nicolás Callizo, Juan de Santa Cruz y los pocos hombres que les quedaron, llegaron a pie en la ciudad del barco, y según los testimonios, estaban hechos unos mendigos. Una vez emplazada la ciudad, Núñez de Prado envió a Martín de Llentería y otros a realizar exploraciones y conquistas por la zona. Estos hombres descubrieron diversos pueblos aborígenes, donde fueron bien recibidos por los nativos. Los hispanos les pidieron que colocaran cruces de madera en la entrada de sus pueblos. Esto tenía un objetivo, si otros españoles llegaban y veían la cruz, sabrían que eran amigos y no los molestarían. Las exploraciones terminaron a fines de octubre de 1550. En noviembre, Núñez de Prado volvió a explorar sus tierras, y a través de un cacique, se enteró que un grupo de 11 soldados españoles andaba por su jurisdicción matando y saqueando los pueblos originarios, que él previamente había contactado. Se trataba de una columna comandada por Francisco de Villagra. Según los testimonios, entraban a los pueblos lanciando a los indígenas, a otros los ataban e incluso los quemaban. Luego saqueaban todo y les rompían las cruces que habían colocado en las entradas de sus pueblos. Con la intención de terminar con esos abusos, en la noche del 10 de noviembre de 1550, Núñez decidió atacar el campamento de Villagra, pensando que eran unos pocos. Sin embargo, durante el ataque se llevó una desdichada sorpresa, ya que las fuerzas de Villagra eran muy superiores numéricamente. Núñez tuvo que huir con sus hombres hacia la ciudad del barco. El capitán general envió a Fray Alonso Trueno para que intercediera ante Villagra. Sin embargo, no oyó al sacerdote, y con 100 hombres, Villagra atacó a la ciudad del barco y logró vencer a Núñez y su gente. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Aprovechando su superioridad numérica, Villagra resolvió que la ciudad del barco se encontraba dentro de la gobernación de Chile. Además, exigió la firma de un acta, donde Núñez expresamente reconocía a Pedro de Valdivia como su gobernador. De esta manera, Núñez de Prado quedaba como un teniente de gobernador de Valdivia y la ciudad del barco bajo la jurisdicción de Chile. ¿Pero esta nueva ciudad se encontraba dentro de la gobernación de Chile? En 1548, Lagasca había nombrado a Pedro de Valdivia como gobernador de Chile y definió su jurisdicción con los siguientes límites. Al norte, en Copiapó, que está en el paralelo 27. Al sur, el paralelo 41. Y de ancho, se extendía desde la costa, 100 leguas al este. Fin de la retrospectiva. Pero se imaginan, en esa época determinar límites precisos era muy difícil. Los instrumentos que usaban para hacer las mediciones eran muy rudimentarios, sumado a que no todos sabían usarlos y hacer los cálculos. En conclusión, era muy difícil para Núñez de Prado saber si había fundado su ciudad dentro o fuera de la gobernación de Chile, ya que la ciudad del barco estaba muy cerca de esos confusos límites. Villagra aprovechó esa imprecisión para someter a Núñez bajo la autoridad de Valdivia. Antes de partir, Villagra tomó otros trece hombres de Núñez de Prado y se llevó armas, equipamientos y los alimentos que habían acumulado en la ciudad. Y en un acto de total vandalismo, destruyeron los sembrados, cortando las plantas con las espadas. Unos meses después del ataque de Villagra, Núñez convocó al cabildo y con su apoyo renunció al cargo de teniente de gobernador impuesto por Villagra, reasumiendo como capitán general. También resolvió trasladar la ciudad, por la falta de alimentos y recursos que sufrían, y principalmente para salir de la jurisdicción de la gobernación de Chile. En mayo de 1551, Núñez de Prado solicitó la realización de una probanza para demostrar sus servicios y manifestar los agravios sufridos a causa del capitán Francisco de Villagra. En ella explicó y ratificó a través de testigos todo lo acontecido y la decisión de trasladar la ciudad. También solicitaba a la audiencia de Lima le enviara socorros. Posteriormente, Núñez envió a sus hombres por separado para que exploraran la región en busca de un lugar apropiado para reubicarse. A fines de mayo o junio de 1551, Núñez trasladó la ciudad del barco hacia el noroeste, más precisamente dentro de los valles calchaquíes, en el valle de Quiriquiri, junto al río calchaquí. En ese lugar estaba seguro que se encontraba fuera de la jurisdicción de la gobernación de Chile. Este asentamiento estaba localizado probablemente cerca del pueblo de San Carlos, en la actual provincia de Salta. Núñez de Prado le puso como nombre definitivo Ciudad del Barco del Nuevo Maestrasgo de Santiago, y repartió las primeras encomiendas de aborígenes a algunos de sus hombres, entre ellos Miguel de Ardiles. Esta urbe mantuvo el mismo trazado y las mismas autoridades del Cabildo. Sin embargo, en su nueva ubicación sufrió reiterados ataques de los calchaquíes, una parcialidad muy belicosa de los diaguitas. En uno de sus ataques incendiaron algunas casas, para colmo escaseaban los alimentos. Las autoridades del Perú tampoco estuvieran conformes con la nueva ubicación del asentamiento. A mediados de 1552, la Cheal Audiencia de Lima ordenó a Núñez de Prado ubicarla más al sur, en la llanura donde habitaban los pacíficos indígenas juríes, donde había agua permanente y terrenos aptos para el cultivo. Esa zona, que formaba parte del actual territorio santeeño, también quedaba fuera de la jurisdicción de la gobernación de Chile. Cuando Núñez tuvo que realizar el traslado, dos hombres se opusieron enérgicamente a esa decisión, Antón de Luna y Alonso de Arco. Ante la desobediencia, Núñez debió ahorcarlos en la plaza. Sucedía que la gente que lo acompañaba comenzaba a agobiarse, y eran conscientes que otro traslado significaría un esfuerzo enorme, y la verdad que tenían razón. Tras varios meses de haber permanecido en la segunda ubicación, entre mayo y junio de 1552, los vecinos iniciaron el traslado y se llevaron sus pertenencias, armas, caballos y mobiliarios. Algunas cosas las llevaron sobre sus hombros, por lo que la marcha fue extenuante. Caminaron dos leguas por día, hasta llegar al actual territorio santeeño. Marcharon en forma paralela al río del estero, así era llamado el actual río dulce. Buscaban la zona que había sido explorada en la entrada de Diego de Yojas. Según los hombres que habían incursionado con Yojas, se trataba de una zona boscosa con abundantes alimentos, y estaba encasillada entre dos ríos, que podían navegarse en botes. Sabían que allí se conseguía abundante pesca, miel, alga yoba, frutos silvestres y animales de caza. También estaban al tanto que ese territorio se encontraba densamente habitado por poblaciones indígenas, cuyos habitantes eran pacíficos y agricultores. Desde el actual termas de Shiondo, hasta lo que hoy es la ciudad capital, se percataron que el río contaba con vallancas muy altas. Este sector no era apropiado para situar la ciudad, ya que con ese relieve no iba a ser posible sacar acequias para Diego. Luego de atravesar las lomas coloradas y tarapaya, notaron que el terreno se volvía más llano. En esas márgenes del río, era muy posible sacar acequias para llegar los sembradíos. Allí Nuiés de Prado decidió asentarse, y la ciudad del barco quedó finalmente instalada en junio de 1552 a orillas del río dulce, en unos bajos inundables. Conservaron las mismas autoridades del Cabildo, y es posible que la ciudad haya tenido el mismo trazado y la misma distribución de solares otorgados anteriormente. Hasta el momento, nunca se encontraron restos ni la real ubicación de esa ciudad, pero se estima que estuvo ubicada a la altura de la actual calle Balcarce, en la zona del hogar escuela. Los vecinos de la ciudad del barco comenzaron a desarrollar su vida en el actual territorio santeeño, esperanzados de que esta vez prosperarían y que nadie los molestaría. Pero no sabían que del otro lado de la cordillera, un capitán había sido enviado por Valdivia para cambiar definitivamente los planes de Nuiés de Prado, y dar un giro rotundo a nuestra historia, pero eso lo verás en el siguiente capítulo. Muchas gracias por mirar este video, el objetivo de este canal es contarte toda la historia santeeña, no dejes de suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones, también seguir las otras redes sociales donde podrás ver más contenido extra. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.